Yo creo y estoy convencido de que la prueba de fuego del nuevo delegado es que no se haga negocio sucio con el tema de la semilla que ahora están diciendo que se sembró en Nayarit. Y vamos a solicitar que él comparezca, que informe y vamos a estar muy pendientes de que no haga negocio más con los campesinos. Así el campo no va a salir adelante porque la poca inversión que llega, llega mal como es el caso de la semilla del ciclo pasado. Ya no es el mismo delegado, está bien, pero no hay ninguna garantía de que este nuevo delegado no permita que se cometan esas irregularidades. Porque ellos tienen que vigilar y son los responsables, ellos saben a quién le pagan esa semilla. O sea, ellos digamos que tienen en sus manos la posibilidad de tomar medidas para corregir esta situación si tienen esa decisión.